En un país y en una ciudad siempre se encuentran historias de sueños Ya pensando lo que voy a hacer el día de ahora Para eso trabajamos, para que ellos salgan adelante Historias que les vamos a contar desde un periodismo social e investigativo Historias sobre personas que con fe y actitud cambian el rumbo de las cosas Acompáñenos